¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y te traigo nuevamente un video de BitToken que hoy es primero de septiembre de 2019 que ya se lanzó oficialmente para todo el mundo, ya hay un video en el canal aclarando un poco de las dudas tras su lanzamiento, etc. La aplicación se va a ir actualizando para todo el mundo en el correo del día, así que si todavía no se te actualizó no te preocupes que ya lo va a ser. A mí ya se me actualizó y noté unos cambios que te voy a estar pasando a mostrar ahora. Lo escribí en la sección de la comunidad y en cada video que hay en el canal sobre BitToken fijé un comentario con todos los cambios que noté y algunas cosas que siguen permaneciendo en la aplicación. Así que lo que voy a hacer es leer todo eso, postearlo de manera de video para que quede reflejado en el canal y si tienes alguna duda lo veas y listo. Porque no quiero hacer un video muy pero muy largo sobre la aplicación. El próximo video va a ser cobrando y mostrando el comprobante de pago. Estoy ingresando para que veas el cambio de la aplicación y ahora te voy a estar nombrando algunas cosas. Vieron que ahora acá están todas las encuestas, tu saldo y todas las demás opciones están en estas tres barritas que están en la esquina superior izquierda. Ahora voy a pasar a YouTube para mostrarte el listado de los cambios que yo noté y creo que no hay ninguno más porque es muy simple la aplicación para navegar y entenderla. Así que vamos a pasar a mi canal. Bien, en la sección de la comunidad de mi canal posteí esto hace 20 minutos donde dice leer muy importante y le voy a dar a abrir porque hice todo un listado sobre los cambios. Puse ya se va actualizando BigToken en Play Store para todos los países y poder cobrar. Luego los cambios que noté. El mínimo es diferente para cada país. En mi caso Uruguay 8400 puntos pero creo que en la mayoría o en todos va a ser 8400 porque estuve leyendo comentarios y algunos son de 8400 así que esto puede digamos editarse pero por ahora son 8400 puntos por lo menos en mi país. Que equivalen a los 21 dólares mínimos para poder cobrar mes a mes perdón que me haya entregado así. Antes eran 2100 puntos. El valor de los puntos al ser diferente para todos nuestro saldo es distinto. Entonces yo tenía 71 mil puntos. Tengo 71 mil puntos que equivalían a 710 dólares pero ahora son 178 por la conversión de los puntos. Los valores de los puntos son distintos. Es un cambio bastante radical pero necesario porque si no la aplicación se va a ir en macarrota por ser ahora mundial. Así que tuvieron que modificarla para poder resistir a todos. El menú ha cambiado. Ahora los puntos, las encuestas y el botón de pedir el pago se encuentra en el menú principal como vieron en pantalla hace un ratito. El resto de las opciones están arriba en la esquina superior izquierda donde hay tres barritas y bueno ahí se va a ver el soporte, el perfil, agregar métodos de pago, los equipos, etcétera. Todas las demás funciones están allí. Otro punto. El perfil es importante modificarlo y poner datos reales. A continuación con eso del perfil verificar o ingresar con un número. Por ahora recomiendo seguir usando el número de teléfono a Estados Unidos hasta que este esté activado la opción de verificar para todos los países. Luego lo pueden cambiar en la parte de su perfil. Esto del número estadounidense lo realizan con la aplicación que recomiendo en el vídeo principal de la aplicación que tengo en el canal y que te voy a estar dejando en la descripción obviamente en el cual explica la aplicación. Te enseño cómo usar la aplicación para agregar el número estadounidense porque se necesita una aplicación para tener un número estadounidense así que tienen que pasar a ver ese vídeo sí o sí y también mostramos comprobante de pago. Los links están en la descripción de ese vídeo también. El botón digamos de manager my account o sea es para poder modificar la opción de pagos es importante que agreguen el método de pago de paypal y deben permitir desde allí que paypal realice pagos en Big Token. Así que tienen que confirmar que Big Token pueda realizar los pagos a paypal. Es muy sencillo les tomará 10 segundos. Sigue siendo lo mismo cobrar el 25% total de los puntos. En mi caso al tener sólo 178 dólares sólo se me permite cobrar hasta 25 dólares porque es el 25% de esos puntos tengo un poco más de 17 mil puntos y 25 dólares creo que son 15 mil puntos para poder cobrar y entonces solamente puedo cobrar hasta ahí. Se puede cobrar hasta 100 dólares en la aplicación eso no ha cambiado. Los requisitos para cobrar son los mismos de siempre están en los vídeos los pueden repasar y ver y si no antes de cobrar les va a aparecer un listado de los requisitos que tienen que hacer y si lo tienen todo bien pueden continuar y si les pone una X como que no lo están cumpliendo no van a poder cobrar hasta cumplir esos requisitos. Los mil puntos de regalo se acreditan actualizando la aplicación e ingresar a ella. Bueno estos son los temas importantes y cambios que he notado en la aplicación y que quería hacerlo de manera rápida en un vídeo porque si no iba a estar iba a ser muy pero muy largo entonces decidí anotar los cambios anunciarlo en youtube tanto en los comentarios de los vídeos como en la sección de la comunidad en mi canal y aproveché plasmarlo en un vídeo para que si quieren comentar y bueno sacarse dudas pueden hacerlo si los links de la descripción de la aplicación están en la descripción los links de los vídeos de big time para que puedas aprender a cómo configurar los números de eeuu también está en la descripción códigos promocionales de la aplicación también están en la descripción todo lo que necesiten está en la descripción así simplemente como eso nos vemos en un próximo vídeo disfruten de victo que ahora ya es mundial y se puede cobrar son cambios necesarios pero que a la larga nos va a hacer ganar muchísimo dinero nos vemos en un próximo vídeo y